¡Suscríbete! En el móvil. En el móvil. No, no, estaba hablando... Estaba mirándolo. Y yo creo que si se queda aquí, te lo le pilla. No, yo creo que estaba mirando No, estaba ni mirando las cosas Ay, que la han tirado Iba corriendo y la han tirado Ay, ay, ay El tío va a ser el Sky El tío va a ser el Sky No, colega, acá Yo estaba mirando algo Yo también estaba grabado Yo no sé que están aquí mirando Yo también, mira Mira, míralo A que le he confiado bien Yo también no tengo opinión